Hola Sole Bueno, entonces ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estaba haciendo el play durante la canción ¿Vos sabés que me confundí acá? Digo, ¿es el video o no? Quedé en offside Decime que estoy parecida acá al video y me muero porque hoy me maquillé yo, en el video me maquillaron y me peinó gente que sabe hacerlo mejor Son una mujer perfecta De este lado aquí en el estudio Sergio te saluda y del otro lado allí en la casa nuestra compañera conductora también del programa Marisol Venegas Hola a los dos ¿Cómo están? Qué gusto Está preciosa y juro que me confundí, dije ¿es una grabación o arranca así la Sole? Y arrancaste así Estoy poniendo onda al encierro, a estos días de mucha prensa la verdad que yo estoy ahora también más encerrada que de costumbre porque como fui a hacer un sol para los chicos cuando crucé provincia de nuevo cuando me volví la única vez que salí que fue para cantar en el evento para UNICEF cuando volví tengo que hacer la cuarentena no tengo cintas no tengo nada pero tengo que quedarme en casa 14 días que terminarían este sábado que viene así que estoy acá A ver, transmitís energía tu cara, tenés luz sos así con tus hijos con tu familia en la intimidad de tu hogar también así siempre pum para arriba Generalmente sí no te voy a soy medio insoportable porque no es o sea una cosa es un ratito haciéndome una nota otra cosa es tenerme todos los días en casa sí, ¿no? pero la realidad es que generalmente sí somos todas la familia la familia de tirar para adelante de ponerle energía a nosotros nos tocó vivir esta situación juntos porque yo vivo al lado de mis padres y mi hermana tiene la casa también acá nomás vivimos como en el campo entonces pudimos si bien siempre compartimos muchas cosas en esta circunstancia creo que pudimos estar mucho más cerca y con la cabeza un poco más despejada y disfrutarnos de otro lugar y además no nos queda otra yo siempre digo y se lo digo a la gente nosotros no sabemos qué va a pasar con todo esto hay mucha incertidumbre no sabemos entonces no nos queda otra que tratar de disfrutar de los pequeños momentos que día a día se nos presentan y poder ser felices con eso que en realidad es lo verdadero porque nosotros creemos que la felicidad a veces está tan lejos y son cosas tan inalcanzables y si no logramos ver eso en cada momentito de la vida del día de la cotidianeidad estábamos fritos tal cual es así como lo decís Soli de hecho más temprano los chicos ahí en el estudio hacían una entrevista relacionada a esto y coincidimos plenamente no canto no bailo de artista no tengo nada pero me sentí identificada cuando dijiste mis hijos me queman la cabeza la Sole también pasa por esos trances si mirá que yo soy de hablar mucho y estar me gusta poner música todo pero bueno desde que desde que tuve a las nenas eso se complicó un poco fue difícil porque ellas son las que mandan en casa viste están con cada una haciendo su TikTok porque tenés que correrte porque en cualquier momento salís en paño menor y atrás de un TikTok porque no te avisan y están todo el tiempo filmando ponen prenden todos los televisores ponen música al mango yo tengo que ir apagando yo parezco la que ordena un poco las cosas pero bueno la verdad es que son dos nenas muy alegres con mucha vida y eso es lo importante pero si me queman la cabeza lo digo en el buen sentido yo siento que cuando viste que a veces paso ahora no en esta etapa no pero cuando se van a la escuela cuando hay mucho silencio en la casa se las recontra extraña porque es como rarísimo eso que nos pasa cuando viajamos con jeres solos por ahí a algún lado y las extrañamos un montón a ver antes de pedirte un poquito de música estás con las tareas con las chicas lo hace tu marido se reparten entre los dos que es todo tarea en casa con otro tipo de actividades los chicos ¿cómo lo vivís? bueno los primeros días nos repartíamos entre los dos porque estábamos solos con las nenas yo me encargaba de lo que era el hogar y jere de todo lo que es el parque trabajamos un montón la verdad que nos pusimos la casa al hombro como quien dice pero bien disfrutándolo armamos un equipo y ya después conforme pasaron los días y acá se fue abriendo bastante nosotros en Santa Fe salvo ahora que estamos pasando un momento más difícil en Arequito ahora sí hay muchos casos comparado con con lo que veníamos acostumbrados tenemos la ayuda yo tengo ayuda de María que es mi asistente que prácticamente vive en mi casa y bueno ella se encarga un poco de que las nenas hagan las tareas que está bastante difícil porque como no tienen una rutina están un poquito desganadas porque no se ven tan seguido con sus amigos bueno lo normal lo que le pasa a todos los chicos hoy y bueno tratamos de de armarles algo en el día que se yo ayer hicimos una quinta este con la más chiquita hicimos el espantapájaro tratamos de de armar actividades para que la pasen mejor ¿no? y entre tanto y tanto metes un tiktok porque le estás dando a esa a esa aplicación al principio me reenganché ahora estoy un poquito abandonada porque la realidad es que como todos arrancamos toda esta circunstancia con ganas nos tomamos 15 días de vacaciones este parate está buenísimo después ahora uno tiene ganas de volver a la normalidad pero si esta cuarentena o este momento yo me propuse cuando empezó primero también crecer este disco no sale porque si no es un capricho este disco ya venía yo lo vengo trabajando hace 3 años es un disco que tiene muchos matices y me esforcé muchísimo para que salga durante muchos meses todas las semanas con clase de canto todas las semanas con clase de fonobiología que stretching tengo montones de actividades durante el día y todo tiene que ver con el artístico la cantante y todo tiene que ver con buscar el resultado que yo quiero que siempre bueno ayornarme estos tiempos mejorar poder brindarle al público algo nuevo agua fresca algo que yo no sé si lo están esperando o no porque los comentarios son buenísimos de la gente pero lo que sí quiero es que que lo sientan que lo estoy haciendo desde el corazón desde o sea y con mucha honestidad entonces este nada me prendí con el tiktok me prendí con las redes sociales también para conversar mucho con mi público para estar cerca de ellos me parece que es una buena manera de de estar cerca y además la única que tenemos hoy ¿no? bueno y se viene solo una presentación especial de todo esto que estás hablando sí por supuesto el 12 de octubre que es el día de mi cumpleaños ya estaba previsto antes de la pandemia festejar como siempre lo hago yo trabajo siempre los 12 de octubre bueno en esta circunstancia va a ser un streaming yo voy a ir al Movistar Arena que es donde se iba a hacer presencial porque voy a estar yo sola con los músicos y vamos a presentar este disco estas 14 canciones vamos a hacer una fiesta va a haber sorpresas yo le digo a la gente yo sé que no estamos acostumbrados a ver los shows de esta manera pero yo les aseguro que la vamos a pasar bien les aseguro que va a ser un buen motivo para sonreír y para olvidarnos un ratito de un montón de cosas y además a mí me gusta la fiesta y me gusta compartirla entonces va a haber sorpresas va a haber prepárense el cotillón para el final no sé la propuesta no puedo hablar mucho porque quiero quiero que muchos se sorprendan pero lo que sí puedo decirles es que está hecha con mucho cariño y que está muy muy pensada y bueno y tratar de traspasar la pantalla para que el público se sienta ahí también que es lo más difícil de esta situación del streaming ¿no? claro un extra es el que tienen que poner o algo diferente porque no es lo mismo estar sobre las tablas en el escenario generando un ida y vuelta que vos ya conocías y sobradamente a esto que es diferente ¿no? como decías buscar la manera de traspasar una pantalla llegó para quedarse perdón no te escuché el final no digo buscar la manera de traspasar la pantalla hay otro objetivo una cosa diferente planteada sí igual yo creo que llegó para quedarse porque hay mucha gente que no puede no puede acceder a un show ni en circunstancias normales la gente mayor claro aquellos que tienen alguna dificultad física para moverse los que sufren del pánico y que no les gusta estar o no pueden estar con mucha gente alrededor entonces siento que a futuro vamos a seguir usando esta modalidad para darle oportunidad a la gente que no puede la gente que no puede viajar que empieza a pensar bueno si compro una entrada para mí tengo que comprársela también a toda la familia y encima bueno tengo que ver que me pongo ponerle combustible al auto para llegar al lugar arriesgar arriesgar la vida en la ruta no sé todas esas cosas que uno se plantea al momento de salir a un show es mucho lo que hace el público cuando se se dispone acompañada de un artista así que yo lo valoro mucho por eso estoy muy preocupada porque salga súper bien porque haya un ida y vuelta con el público tiene la posibilidad de comprar la entrada y dejarnos el Instagram de cada uno para poder acceder a un contenido extra específico vamos a tratar de hacer un montón de cosas para que el público sienta que realmente le pusimos pilas y que lo va a disfrutar bueno te vemos con el mate en la mano ¿te animas a cantar alguna cosita de algo? algo acapella un pedacito de algo dale yo te voy a cantar a ver que te puedo cantar te voy a cantar una de las canciones que más me gusta este disco que es la que le dio título porque la que están escuchando de fondo ya la están promocionando y se los agradezco un montón con Cani García que acaba de ser nominada a no sé cuántos Grammys así que estamos todos de fiesta una que dice así escucha dice discúlpeme si yo no puedo vivir aquí no tengo la altura llevo el cielo de la tierra donde nací que es toda llanura con un río de cereales y una luna que me enamoró soy turista en las ciudades porque vengo del sol aquí la gente tiene todo para ser feliz un mate un encuentro y cualquier cosa es un motivo para hacer reír a cada momento se comparte la tristeza y es familia el vecino también al calor de esa belleza yo regresaré puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz es el amor más profundo que elegí es ahora y es mañana lo que soy lo que va a seguir es el verde en mi ventana y eso es parte de mí bueno un pedacito de parte de mí excelente gracias gracias buenísimo sole nos encantó este adelanto y seguro muchísimos mendocinos te van a estar acompañando el 12 de octubre celebrando tu cumpleaños y celebrando esta entrega de parte de mí bueno Mendoza no hace falta que les diga lo que los quiero lo que los extraño no tengo palabras para expresar el deseo que tengo que esto se termine y poder encontrarnos nuevamente en un festival mientras tanto gracias por acompañarme a través de las redes sociales gracias a ustedes dos por hacerme esta nota por darme este espacio a este canal maravilloso que hoy nos acerca a tanta gente besazos a todos y hasta la próxima si Dios quiere chau chau gracias por la buena onda gracias a ustedes